Música Muy importante que estuviéramos acá en el Foro Mundial Urbano, definitivamente este es el espacio para crear conexiones con los diferentes alcaldes, hablar de nuestras propuestas, aprender de las propuestas globales y sobre todo, armar nuevas alianzas que muy próximamente estaremos contando. La verdad, nos venimos muy felices con la participación de acá. Música Seguimos conversando y presentando sobre la iniciativa de CAF para promover el uso de datos, no solo para una movilidad urbana sostenible, sino también para la recuperación económica de nuestras ciudades con un foco de inclusión. Música La verdad es que poder volver al Foro Urbano Mundial después de la pandemia fue una gran oportunidad para poder volver a conectarnos con muchos aliados, que previo a la pandemia nosotros la verdad se habían enfriado un poco las relaciones, el poder tener contacto con instituciones amigas, colaboradores, potenciales inversionistas en fondos que nosotros queremos crear de cara al futuro de nuestra agenda de desarrollo urbano. Dentro de la estrategia de desarrollo urbano, una de las iniciativas que estamos impulsando para convertirnos en el Banco Verde de la región es la creación de la Red de Biodiversidades de CAF, donde la participación en el Foro Urbano nos ha permitido compartir las experiencias de alcaldes que ya se han adquirido a la red para poder escalar y replicar esta iniciativa que busca promover un desarrollo urbano más amigable con la naturaleza. Música